Hola, ¿qué tal? El diálogo es uno de los valores esenciales de la democracia y la negación y condena del mismo es propia de las mentalidades autoritarias. Por ello, en el Instituto Nacional Electoral interactuamos permanentemente con todos los actores políticos. Es nuestro derecho y nuestra obligación. ¿Te imaginas una autoridad electoral que no interactuara respetuosa, pública y abiertamente con partidos, legisladores, funcionarios de todos los gobiernos, autoridades del Poder Judicial y de otros organismos públicos autónomos? Sería absurdo y volvería imposible cumplir con las funciones que nos confiere la Constitución. En ese contexto, en los últimos años, en mi calidad de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y, por lo tanto, en ejercicio de mis atribuciones legales como responsable de la vinculación institucional del INE, he aceptado decenas de veces la invitación de diversos grupos parlamentarios de todas las orientaciones políticas, tanto de la Cámara de las y los diputados como del Senado de la República, para participar en sus reuniones plenarias que, normalmente, se celebran en la víspera del inicio de los periodos ordinarios de sesiones. Como consejero presidente del INE, he decidido aceptar todas las invitaciones que se me han formulado para participar en dichas reuniones que, por cierto, son muy importantes para la construcción de la agenda legislativa y para la discusión de los asuntos públicos. Lo raro, imprudente y condenable habría sido que, como titular del órgano del Estado encargado de proteger la democracia, me hubiera rehusado a reunirme y a dialogar con cualquiera de los partidos que forman parte de nuestro sistema político. Vuelvo al punto. Discutir tan intensamente como sea necesario, pero de manera tan franca y honesta como sea posible, es de demócratas. Por el contrario, descalificar y satanizar el diálogo es de autoritarios. Por ello, la semana pasada acepté las invitaciones que me formularon los grupos parlamentarios de dos partidos políticos. Siempre he estado y estoy abierto a participar en todos los encuentros que sean indispensables para la construcción de puentes de diálogo y de acuerdo político, con la condición de que sean francos y respetuosos, mismos que, por cierto, serán indispensables en caso de concretarse la intención de discutir una reforma político-electoral. Esa disposición incluye, por supuesto, sin excepción, a cualquier partido político. En ese mismo sentido, en 2020, fue invitado a dialogar con la bancada de Morena, pero, desgraciadamente, la reunión no pudo concretarse. Sin embargo, los canales de comunicación, tanto con los coordinadores parlamentarios como con los dirigentes de dicho partido, siempre se han mantenido abiertos y lo seguirán estando permanentemente en el futuro. En democracia, es absolutamente normal que haya diálogo entre autoridades electorales y las fuerzas políticas. Así, en la construcción de un país plural y democrático, con tu INE, contamos todas, contamos todos.